Muy buen día, soy el ingeniero Luis Lazo de Pisces de Concreto Shaft. Les traigo un nuevo video donde vamos a realizar esta muestra que tenemos de concreto pulido en acabado oxidado. El primer paso para hacer el concreto oxidado es obviamente hacer el colado de nuestra muestra. Muestra, posterior al colado, hay que esperar al menos un periodo de 15 días hasta oxidarla. Esto para evitar meternos en la resistencia de nuestro concreto y que nuestro oxidante quede muy oscuro. En esta muestra vamos a oxidarlo con este tono, que es un tono que gusta bastante, es el color maracuyá. Lo vamos a diluir con un poco de agua, muy muy poca, estas son, es la presentación de un cuarto de litro, que es bastante popular, si ustedes quieren realizar alguna muestra o alguna superficie pequeña. Segundo paso, después de que tenemos nuestra muestra pulida, le vamos a dar una lijada de manera circular, con lija 120, sobre toda nuestra superficie. Ahorita les voy a mostrar como es el proceso de oxidado. Muy bien, vamos a continuar con el video. Muy bien, ya tenemos nuestra muestra lijada. Posteriormente, hay que apoyarnos de un guante y en este caso, por ser un área pequeña, lo vamos a oxidar con estopa. Entonces, es importante utilizar guante ya que el oxidante es base ácido. Vamos a aplicar nuestro color maracuyá. Y la manera en la que se aplica es dándole golpecitos, como cuando quieren pintar rústico. Entonces, como pueden ver, comienza a hacer reacción. Muy bien, ya tenemos nuestra pieza oxidada. Le pusimos como color base maracuyá y le vamos a poner un poco de arena de mar para que vean el efecto que nos va a dar. Vamos a proceder a aplicarlo de la misma manera, con estopa y guantes. Ya tenemos nuestra muestra oxidada. Ya la dejamos descansar 24 horas. Y ahora le vamos a aplicar nuestro sellador acrílico. Aquí nos quedamos sin brochas. Lo vamos a hacer con una brocha un poco pequeña. Pero, miren, que bien queda. Le pusimos a este dos colores. Tanto el color arena de mar. Bueno, hicimos primero una base en color maracuyá. Y le estamos poniendo... Ir querida, perdón. Después le pusimos la segunda capa con color arena de mar. Entonces, queda un efecto muy, muy padre. Esto les voy a mostrar para que vean cómo se ve totalmente sellado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!